A 14 Studio es uno de los organizadores de eventos más importantes del país y preparó un conciertazo con artistas nicaragüenses como Big Gangster B&B y Angel Mike que con su música urbana pusieron a cantar y bailar a muchos nicaragüenses en Plaza 101 en Bar 95 Grado Si ahorita estamos haciendo el lanzamiento del video Me Gusta Que Tu Muevas La Cosita Un video realizado por Big Gangster de B&B y producido por DJ Aris de Panamá Nosotros hacemos todo tipo de eventos, hacemos eventos masivos, tarimas, estructuras, sonidos Igual tenemos el estudio donde hacemos viñetas, el post publicitario, grabamos artistas nicaragüenses y ahí estamos trabajando muy fuerte para crecer en Nicaragua 14 Studio ha producido un nuevo video al lado de Big Gangster B&B que esperan que este sea todo un éxito y que la aceptación de este video y otros que vienen próximamente suenen en todas las radios del país Las expectativas son muchas, ahorita tenemos muchos proyectos venideros con varios artistas de Nicaragua y también artistas internacionales Ya pronto vamos a estar fuera haciendo muchos trabajos internacionales La música, me gusta que Tu Muevas La Cosita es una música que está muy pegada y los artistas de aquí tienen mucho talento, igual como Angel Mike que es un artista muy talentoso también Big Gangster canta desde los 12 años y ha realizado muchos videos tales como Cuando La Toco, Ben Nova y ahora junto a su productor han firmado el nuevo video oficial de Me Gusta Que Tu Muevas La Cosita Claro, yo llego de Luis Medina, nosotros vamos a producir, me dijo él y nosotros buscamos producciones internacionales entonces buscamos a uno de los productores más grandes de Panamá e hicimos la combinación, queríamos combinar Panamá con Nicaragua ese es el objetivo mío ahorita, internacionalizarme en otro país ya que este tema se está promoviendo no solo en Nicaragua, en Panamá, en Costa Rica en Colombia, a Puerto Rico y lo han mandado a Estados Unidos gracias a Dios, hay buenas expectativas y este video nos va a subir, nos va a levantar más Las metas de este joven son muy claras y es poner en alto el nombre de Nicaragua tanto nacional como internacionalmente con muchos proyectos y giras que tienen para este año y seguir enamorando a las personas con su música urbana Ya una vez tirando el video, próximamente, si Dios lo permite voy a estar en el Carnaval de Panamá voy a estar en Costa Rica, voy a ir a otros países si Dios lo permite también estar en Estados Unidos promocionando lo que es este tema y hacer más producción, trabajar con otros artistas internacionales y ya están las propuestas en Panamá, en Colombia y están propuestas en Puerto Rico Desde el año 2009, Angel Mike lanzó su primer sencillo, Confesión de Amor que desde ese entonces ha dedicado mucho tiempo a sus proyectos de la música urbana también fue partícipe de este concierto que ha preparado Fortune Studio y como siempre les he dicho, Fortune se luce con los montajes y el montaje se ve espectacular, el escenario está súper lindo celebrando con otro colega el lanzamiento de su video es una oportunidad bien grande de poderte mostrar la unión en el género y de poder reabrir nuevamente la puerta aquí en la capital para mí con la música y estoy súper feliz de cómo suena, cómo se ve todo y del éxito que está teniendo el evento de la aceptación de la gente Por ahora, el granadino Miguel Lanusa, conocido como Angel Mike se encuentra promocionando su nuevo sencillo Jugando con Fuego la cual ha tenido mucha aceptación del público nicaragüense Bueno, ahorita el video de Jugando con Fuego, mi más reciente éxito que se ha regado por toda la radio muy bien estamos próximos a lanzar el video también y vienen giras internacionales nuevamente acá van a ir de España de giras, giras de conciertos aquí en Nicaragua en el norte también y en el sur vienen proyectos muy buenos también de giras de conciertos y de giras de medios también Fortune Studio está produciendo una variedad de géneros fusionando diferentes estilos urbanos para todo el talento nicaragüense que quiera proyectarse con disciplina y dedicación a su carrera Estamos armando nuevos proyectos tenemos salsa, merengue, más batucada estamos tratando el género urbano y estamos en las redes sociales fundidísimo estoy tratando, yo vengo del mundo del jazz, del blues, del punk, el punk, el rock entonces al meternos en género urbano y hacer algo más comercial estamos fusionando todos los músicos con el género urbano y las estructuras musicales de todas las ramas haciendo una sola fusión El desfile de talento nicaragüense fue notable en este evento la gente la pasó muy bien al lado de sus artistas quienes pusieron a gozar a todos los asistentes a toda la gente pues le decimos que tenemos la empresa de eventos Deforting Eventos Sin Limites la empresa que estamos realizando montajes, mega montajes sonidos, estructuras, luces los invito a conocer nuestra página en Facebook salimos como Deforting Eventos ¡Ari! ¿Te gusta que yo mueva la cosita? ¡Ari! ¿Te gusta que yo mueva la cosita? ¡Ari! ¿Me gusta que tú mueva la cosita? ¡Ari! ¿Me gusta que tú mueva la cosita? Ay, me gusta que tú muevas la cosita Ay, me gusta que tú muevas la cosita Broky, 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 broky pa' la banda Por qué belleza, mami, tú mueves la tanga Broky, 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 broky pa' la banda Por qué belleza, mami, tú mueves la tanga Broky, 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 broky pa' la banda Broky, 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 broky pa' la banda Por qué belleza, mami, tú mueves la tanga Mueve la cosita, dámela todita Yo sé que tú quieres esta dinamita Muevelo, mamita, dámelo sin prisa Dámelo, 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 como esto me excita Ay, mami, mami, siente la presión Que yo vine con mi fila y mami de co...